Suena, late de manía, manía, manía Se vienen más regalos Y ya se vienen los blues, hay los návigos Para que tú disfrutes de una noche sensacional Chéveres arriba, hey, hey Chéveres arriba, hey, hey Chéveres arriba, hey, hey Eso, eso Vamos a gozarlo Como dice Me renuncias presa mi cariño Trásticamente me desprecias Por ahí lo sé ¿Será que tienes un nuevo amor? Que tienes el oro y que ambicionaste Me dejaste Te fuiste cuanto más te quería Y sin motivo me sentenciaste Por ahí lo sé Por algo Será porque eres interesada Y te enteraste de mi pobreza Ya te vas No, no te vayas No, no te vayas Quédate un ratito más Y la última vez Solo un hita más por favor Importaciones Importaciones Si renuncias presa mi cariño Trásticamente me desprecias Por ahí lo sé Será ¿Será que tienes un nuevo amor? Que tienes el oro y que ambicionaste Me dejaste Te fuiste cuanto más te quería Y sin motivo me sentenciaste Por ahí lo sé ¿Será que tienes un nuevo amor? Será porque eres interesada Y te enteraste de mi pobreza Ya te vas Si un amor de mí se va Por algo será Quizá ni habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Si un amor de mí se va Por algo será Quizá ni habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Oscar Foruno Lucio Baribata Los generinos Y el 25 Nos reencontramos en Contrario Allá vamos Allá vamos Vamos chévere Si un amor de mí se va Por algo será Quizá ni habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Si un amor de mí se va Por algo será Por algo será Quizá ni habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Soncito Chávez Y los cultivadores De Santa Rosa Vamos muchachos Vamos muchachos Son de los arriba Son de los arriba Son de los arriba ¡Eso! 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 ¡Ángeles! Producciones Corporación ¿Qué hace? Quedó Río Isaac García ¡Oh! ¡Sí! Esto se baila así Esto se baila así Esto se baila así Esto se baila así Con galería, con galería Dale con ganas Super chadito Super chadito Super chadito Es eso Es eso Una semana sin verte, me encuentro lejos de ti Una semana sin verte, me encuentro lejos de ti Dos años me vienen a la mente, no puedo vivir sin ti Dos años me vienen a la mente, no puedo vivir sin ti No escucho una llamada, no timbra mi celular No escucho una llamada, no timbra mi celular Mesa que ya no me llega, la pena me va a matar Mesa que ya no me llega, la pena me va a matar Sí, orar Sentimiento, sentimiento Guasino Chávez Marino Chávez Los Chávez Me acostumbras ya a tus besos, me acostumbras ya a tu amor Cuando me estás a mi lado, me hace falta tu calor Cuando me estás a mi lado, me hace falta tu calor Cuando sueño en tus brazos, ya no quiero despertar Cuando sueño en tus brazos, ya no quiero despertar Cuando me estás a mi lado, solo me queda llorar Ay, 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 cariño mío, dulce amor, no te andarás Cuando me estás a mi lado, me quedas a tu olvidar Hoy me despido de ti, mañana me voy de viaje Solo un beso de tu labio, será todo mi equipaje Ay, 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 cariño mío, dulce amor, no te andarás Cuando me estás a mi lado, me quedas a tu olvidar Hoy me despido de ti, mañana me voy de viaje Solo un beso de tu labio, será todo mi equipaje Y aquí, mañana me voy de viaje Dale, 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 dale Un pasillo chévere, chévere Un pasillo chévere, chévere Y aquí, mañana, y allá, y acá Dale, 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 dale Bien ensayado Hoy es el Mergaroy ¿Dónde estás, el Mer? ¿Dónde estás, el Mergaroy? ¡Sarubí! ¡Vamos, Sarubí! ¿Dónde estás, la mancha, los salones? ¿Dónde estás, el Mergaroy? ¿Dónde estás, el Mergaroy? Arriba en la cena, la cenita para rí 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 Están tomando Sí, están tomando Salud, 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 salud Eso ¿Quién manda esa noche?